Esta es bastante más cómoda que... No, no, no. No, no, no. Ya tendríamos un punto guardado como último punto. No, no. 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 No. No, no. 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 Unizosh entre sí, tío. Vamos a ahogar. Guardamos cosas. El Carcaj lo manda a la mierda. ¡Uf! ¡Hostia! Vale. Aparte voy a aprovechar para reparar el hacho un poco. ¿Qué pasa? 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 Vale, no sé si es de noche ¿Es de noche? Es de noche No sé si es de noche No sé si es de noche ¡Venga! ¿Qué cojones? Vale Vamos a investigar ¡Venga! 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 Vale, ¿esto qué es? Vale ¡Venga! 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 No, 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 no. ¿Qué? Vale Eh Va a tocar hacer la de la vuelta ¿Qué? 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 No, 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 no.